Todo hace indicar que las Chivas ya tendrían el nombre de su siguiente director técnico. Se trata de John Van Schiep, el que tomaría las riendas del club, quien actualmente es dirigido por Marcelo Micheleaño de forma interina. De acuerdo con información del periodista Luis Castillo, Amaury Vergara, presidente y dueño del club Guadalajara, fue quien decidió traer de regreso al estratega holandés. Según el comité de fútbol del equipo, integrado por hermanas y cuñados de Amaury Vergara, fueron claves en la decisión. Esta sería la segunda etapa de John Van Schiep en Chivas. En 2012 estuvo al frente del equipo cuando Jorge Vergara le brindó la confianza al proyecto encabezado por Johan Cruyff. Solamente dirigió 23 partidos, en los que ganó 8, empató 6 y perdió 9.